Tras los varapanos judiciales, el Gobierno de Canarias está preparando un nuevo decreto sobre el alquiler vacacional que tiene como objetivo endurecer la normativa. Una decisión que busca proteger la calidad en el destino y la seguridad, y que el consejero de Turismo, Echede y Eugenio, aplaude. Y yo creo que es necesario que con el nuevo decreto, que además ha obligado una sentencia judicial a redactar, pues se tengan en cuenta ciertos criterios de calidad que marquen que no todo sitio vale para un alquiler vacacional y que también de cierto modo regule el problema que se está generando de encontrar alquiler para los residentes porque todo el mundo está dedicando su vivienda a vacaciones. La intención de la Consejería de Turismo, que está obligada a permitir el alquiler vacacional en zonas turísticas, es consensuar con los cabildos una nueva normativa que garantice la sostenibilidad del modelo turístico canario sin poner en riesgo la libre competencia. Ahora bien, Eugenio pide que se tenga en cuenta la singularidad de cada isla en el nuevo decreto. Para las islas de Gran Cana y Tenerife, con el volumen que tienen, no supone un problema, pero por ejemplo para Lanzarote y Fuerteventura, alquiler vacacional, está haciendo chocar distintos intereses. Con respecto al futuro de núcleos como Famara o La Graciosa, donde ahora el PRUJ impide alquilar viviendas con fines vacacionales, aunque en la práctica se oferten alojamientos de este tipo, Eugenio es partidario de recoger en la normativa lo que ya es una realidad y así evitar las futuras sanciones.